Dile a la mañana que se desvanece, que lo que se espera con paciencia se logra. No he leído una apariencia que se sabe, y cruce por cruce con el caldo, y canté tu bachata haciendo agua. Tu bachata que la moja y una tarde despido de camas del cielo, caminé la playa de nuevo, y se me escapó una sonrisa de agua. Aquí del Señor, a mi gozo canta y baño o cante, tu bachata que el jugo va a bailar, y se me alegra la nota, pero cantar conmigo, quiero una bachata en un coro para soñar conmigo. Tu bachata que la moja y una tarde despido de camas del cielo, caminé la playa de nuevo, y se me alegra la nota, pero cantar conmigo. Tu bachata que la moja y una tarde despido de camas del cielo, caminé la playa de nuevo, y se me alegra la nota, pero cantar conmigo. Tu bachata que la moja y una tarde despido de camas del cielo, caminé la playa de nuevo, y se me alegra la nota, pero cantar conmigo. Tu bachata que la moja y una tarde despido de camas del cielo, caminé la playa de nuevo, y se me alegra la nota, pero cantar conmigo. Tu bachata que la moja y una tarde despido de camas del cielo, caminé la playa de nuevo, y se me alegra la nota, pero cantar conmigo. Tu bachata que la moja y una tarde despido de camas del cielo, caminé la playa de nuevo, y se me alegra la nota, pero cantar conmigo. Tu bachata que la moja y una tarde despido de camas del cielo, caminé la playa de nuevo, y se me alegra la nota, pero cantar conmigo. Tu bachata que la moja y una tarde despido de camas del cielo, caminé la playa de nuevo, y se me alegra la nota, pero cantar conmigo. Tu bachata que la moja y una tarde despido de camas del cielo, caminé la playa de nuevo, y se me alegra la nota, pero cantar conmigo. Tu bachata que la moja y una tarde despido de camas del cielo, caminé la playa de nuevo, y se me alegra la nota, pero cantar conmigo. Tu bachata que la moja y una tarde despido de camas del cielo, caminé la playa de nuevo, y se me alegra la nota, pero cantar conmigo. Tu bachata que la moja y una tarde despido de camas del cielo, caminé la playa de nuevo, 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 caminé la